Hey, buenas a todos, yo soy Samuel y en este video les voy a enseñar los 6 errores que no debes cometer al hacer pinturas de anime en vidrio. Así que si quieres aprender a crear pinturas como esta, esta o también esta, quédate porque vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! Como ya vieron en el título del video, el día de hoy les quiero compartir las 6 cosas que me hubiera gustado saber cuando yo empecé a crear pinturas de anime en vidrio. Sin más que decir, comencemos. El primer error que les quiero compartir que yo solía cometer mucho cuando empecé a hacer mis pinturas de anime en vidrio, era no limpiar el vidrio antes de comenzar a pintar. Esto tenemos que hacerlo antes de comenzar, ya que normalmente hay mucha basura o polvo que se adhiere a nuestro vidrio. Y no queremos que nuestra pintura acrílica se mezcle con toda esta suciedad. Por lo cual utilizando una servilleta un poco húmeda o una toallita especial para lentes, tenemos que darle una pequeña limpiada antes de comenzar a pintar. Ya con nuestro vidrio limpio y listo para ser utilizado, vamos con el punto número 2. El error número 2 que muchos principiantes cometen es utilizar el marcador inadecuado. Como ya lo he dicho en muchos de mis videos, necesitamos utilizar un marcador a base de aceite, ya que es el que se adhiere de mejor manera a nuestro vidrio. Como ven en la pantalla, el marcador principal que siempre utilizo para mis pinturas es este marcador IUMARK M1 a base de aceite que pueden conseguir en Amazon fácilmente. Y para los trazos más pequeños utilizo este marcador Sharpie de punta fina, que quizás este no sea a base de aceite, pero me ayuda muchísimo con los detalles pequeños. Quiero recordarles que todos los materiales que estaré nombrando en este video estarán debajo en la descripción de este video. Y ahora vamos a comenzar con nuestra pintura. Ya que tenemos nuestro dibujo terminado, vamos con los errores número 3 y número 4. El error número 3 que muchos principiantes cometen es utilizar los colores directamente como vienen del frasco de pintura. Artistas necesitan dejar de hacer esto. Los colores directamente de los frascos están demasiado saturados y lucen bastante extraños al hacer nuestras pinturas con ello. En su lugar te recomiendo que siempre, siempre mezcles tus colores antes de comenzar a pintar. Lo cual nos lleva al error número 4. El cual es no preparar bastante de cada color antes de comenzar a pintar. Para esto, estos pequeños frasquitos transparentes te vendrán de mucha ayuda. Con esto nos evitaremos quedarnos cortos de pintura a la mitad de nuestro proyecto y tener que volver a mezclar cada color una vez más. Que en serio odio cuando me pasa eso. En Amazon pueden conseguir este paquete de 50 piezas que les vendrá de mucha ayuda. Igualmente el link estará debajo en la descripción de este video. Ahora sí, comencemos a pintar y vamos con el error número 5. ¡Gracias! ¡Gracias! Como ya creo, ya todos sabrán, al hacer este tipo de pintura se debe comenzar pintando los colores más oscuros y los brillos antes de agregar el color predominante que en este caso será el amarillo. Esto nos lleva a nuestro punto número 5 que es no dejar que nuestra pintura seque entre capas. Este es un error que yo solía cometer muchísimo y créeme, en el momento en el que lo dejes de hacer, la calidad de tus pinturas incrementará considerablemente. Así que dejaremos secar esta pintura y volveremos en unos momentos. Ahora que nuestra pintura ya está lo suficientemente seca para poder agregarle color principal, vamos con el error número 6 que la mayoría de principiantes comete. El error número 6 es tratar de pintar grandes superficies como si fuera una pintura convencional. ¿A qué me refiero con esto? Con esto me refiero a que las grandes superficies no las debemos pintar de esta manera. En lugar de hacer esto tenemos que tomar bastante pintura con la ayuda de nuestra brocha y la haremos repartiendo sobre la superficie de esta manera. Esto podemos hacerlo utilizando una brocha muchísimo más grande para cubrir más espacio con mayor rapidez. Bueno amigos, esta pintura ya está casi terminada, pero como ven hay uno que otro espacio donde la pintura no ha quedado bien, así que le daré una nueva pasada con el marcador para remarcar las partes oscuras. Aquí los dejo con el video en cámara rápida. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, nuestra pintura ya está terminada y es hora de que vean el resultado final. Ya solamente voy a imprimir el fondo de la pintura y la pintura estará totalmente terminada. Y este ha sido nuestro resultado final. Dime qué te pareció debajo en la caja de comentarios y cuéntame qué te gustaría ver para el siguiente video. Sígueme en TikTok. Recientemente acabamos de sobrepasar los 60 mil seguidores y me encantaría que fueras parte de esta comunidad. Debajo en la descripción estará el link para que vayas y lo cheques. Bueno amigos, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este video y nos veremos próximamente con un nuevo video. Bye. ¡Gracias!